Y continuamos con el cubrimiento a la vuelta del Valle del Cauca. William Marulanda nos cuenta cómo se desarrolló la segunda etapa en el municipio de Pradera. El sistema informativo del canal CNC Colombia continúa rodando aquí en las carreteras del Valle del Cauca con la información de la vuelta al Valle Blanco del Valle. Hoy, con salida y llegada en el municipio de Pradera, la victoria de etapa fue para Miguel Ángel Sarmiento del EPM. Hoy fue un día bastante deseado, siempre he querido ganar esta etapa, la conozco desde muy niño. Y bueno, fue un poco peligrosa por la ayuda, pero al menos supimos pasar todas estas cosas y bueno, estoy muy contento con esta victoria. Después de dos etapas en la competencia más importante del Valle del Cauca, por ahora Jaime Castañeda, también del EPM, que es un equipo que domina por ahora el Giro Vallecaucano, es el nuevo líder de la carrera. Creo que logramos sortear el día de hoy todo. La suerte nos acompañó, el equipo estuvo a la perfección, laboró en el momento que lo necesitábamos. Gracias al trabajo de ellos fue que logramos el triunfo el día de hoy y podemos ser líderes también. Continuaremos informando desde las carreteras del Valle del Cauca con la cámara de Cindy Meneses, William Matanga Marulanda, los detalles de la vuelta al Valle Blanco del Valle.